¿Cómo va? Digo... Estrella Cuando digo estrella, el primero tiene que coger el valor vamos, hacia la derecha hacia la derecha pasa por detrás de su pica por detrás de la cinta, allá de la cinta y ya sigue dando la vuelta entera dando la vuelta entera y ya vendría por aquí ya vendría por allí o sea no, no ahí viene a toda velocidad y pasa por debajo de las piernas pasa por debajo de las piernas vaya a simular que lo tenemos bueno, y viene aquí y la mañana el alto y entonces cuando llega aquí y me da con la mano la apertura coge y sigue el sitio ¿Vale? ¿Vale? ahí va el único que no tiene ¿Vale? así las vueltas son por fuera de las picas o por fuera de las picas o por fuera de las picas al grato porque la credible la fuerza también es que pasa por ella estáis deslalto ¿Vale? El juego cuando se juega claramente tiene la danza de forma genérica. Una lanzación es el cono, que antes solamente se ponía un cono en medio, y lo que hubiera que a alguien llegaba antes se ponía la cabeza. Entonces, la lanzación se pone en el cono cuando haga el equipo y ya está allí y no hay que romperse la cabeza. Y la otra lanzación son las picas que hay al cono y lo abre ahí, que lo utilizamos de una manera. Cuando ha ganado el equipo, se queda de 5 aves, se pone ahí, y cuando ha ganado solamente el número 3, sale el número 3, sale el número 5, o lo que sea un número, pasa por debajo, y le da aquí y le sigue a hacer un punto, a dar solo una sola duda. ¿Entendéis? Salen 3. No, no. Coge la pelota, deja vueltas y lo pasas por debajo. Ahí, ahí, vaya que tengamos atragantamiento antes de tiempo. Ya. No. Lo Marx. Lo Marx. ¿Vale, Chama? Sí, yo tiroteo, ¿qué? Tiroteo, nos vamos a las mochilas y nos cubrimos con una mochila o con un casco. ¿Y quién gana? Ahí nada, son opciones diferentes del juego. ¡Ah! ¡Pero vamos todos! ¿Pero quién te prive? ¡Todos, todos! ¡Everybody! ¡Vale! 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 ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡No! ¡No! ¡Muchas! ¡Yes! ¡Ah! ¡Nos ves! I'm going! No vim con un ainda". ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!" ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bad! ¡No! ¡No más! ¡Papá! Sí, pero uno solo, uno solo. ¡Vamos! ¡Vas la uno al suelo! ¡Vas la uno al suelo! ¡Vinco! ¡Vale, vecino! ¡Vinco! 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 Oye, pero fijaros bien y estar atentos y decir cada vez quién gana, que os veo muy callados. A ver, a ver, es un gran derecho. Ahí, ahí. El problema es cuando salen palabras que se saltan todos. Aquí, aquí, el equipo de Rito. Cuando han salido yo me intento fijar. El que pasa es por el primer. Claro, y si no pasan por eso, ya eliminan. ¡Uno! ¡No! ¡Eh, vuestro equipo! La última pica te la ha saltado. Sí, porque está sola. Para que sigan el título. ¡Cuatro! ¡Cristian Cuadras! ¡Cristian Cuadras! Hemos dicho uno y cuatro... ¡Dos! ¿Aquellos no habéis pasado por una pica? ¿Por cuál? Ahora... Al final es que no tiene que pasar nada. No, no, en serio, está bien. ¡Venga, en serio! 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 ¡Aquellos, ya! ¡Tres! Ahí, ahí, ahí. no corre hay una pasión pero hay una pasión pero hay una pasión pero hay una pasión para la pasión espera espera inundación eeeh un pa' abajo un pa' abajo a ver si esta ojo eeeh 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 bueno bueno ahí hay bien el canario ¿dónde está el canario? ahí detrás vale bajamos hay otro también canario el de la mano no es que ese no es canario pero el de motri ahora tengo mano porque el de la mano es canario si también hay alguien si pero en otro grupo ah bueno ahí está teco 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 aquí es la mano cuéntame cuéntame Paula ¿el espacio es más chico que el país? venga eso es el plaje eso es el plaje eso es el plaje bueno tampoco es que hay que medirlo tan exhaustivamente eh Carlos eh eh pero quien cree que no está bien medio yo vale pues por favor medirlo y ponerlo medirlo y ponerlo medirlo y ponerlo venga 5 pasos 5 pasos 5 pasos 5 pasos 5 pasos 6 pasos 6 pasos medirlo y ponerlo 5 a 2 No 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 solo la pérez Jota Jota Me está tan tanteando Lo que es que le vayas, yo te digo una tarta ¡Salo! Jota ¡Insorto! ¡Insorto! ¡Ven prínculo! ¡No! ¡Ven prínculo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde ven llegar aquello? Se le dé la pista. ¿Y hubieras perdido la pista con esa? ¿Ahora si está? Es que se prepara por los patos, ¿viste? ¿Viste? ¡Viste! 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 ¡No tienes el mapa! ¡Viste! ¡No tienes el mapa! ¡Ten remato! ¡Viste! ¡Y eso ya no lo llega! ¡Viste! ¡Qué sioma! ¡Ey! ¡Quadrupedia! ¡Cuadrupedia! ¡Cuadrupedia! Cuadrupedia! ¡Cuadrupedia! 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 Sí, sí, hasta la puerta. Sí, esta, esta yo creo que no es fácil. Sí, mariquita, es que por eso me he quedado muy bien. Sí, la cosa es que tenemos que sensibilizarnos, que hay cosas de estas en las que tenemos que actuar, eso es. ¡Venga, de vuelta! Tenemos que tener una clase de chiflío, Andrés. Es práctico, ¿eh? Qué facilidad, ¿eh? Bueno. Ahorita para ir con el árbol no, en la playa. Dejadla aquí. Bueno, ya la podéis ir colgando, venga, colgando. No va a dar más, espérate que queda clase todavía. Va a dar más terremotos. Vamos a ir. ¿Qué vamos a ir? ¿Qué vamos a ir? ¿Qué vamos a ir? ¿Qué vamos a ir? Paula, ponle la pila al equipo, ¿eh? Que le ponga la pila al equipo. Mira que tiene más cosas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Es muy malo o qué? No, 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 no. Suéltate, suéltate, Paula, a lo que llevas dentro. Dígalo. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Qué te pasa en las rodillas? ¿Qué te pasa en las rodillas? Ajá, vale, vale. Vale, vale. Cuando va. ¡Shh! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¿Preparado? Venga Cinco ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Vale, Aro Aro ¿Preparado? ¡Cuatro! ¿Sabes qué pasa? Que cuando salen de ese aro, como no hay ni uno más ahí, pasan un recto, ¿sabes lo que te digo? Cuando ahí llevan un recto para allá Para todos es más o menos igual Sí, yo veo que es más, ¿eh? Yo veo que es más, en verdad, ¿eh? A ver, que a mí me da igual ¡Los! ¡Tres! ¡No tienes que pagar a correr! ¡Homilio! ¡Va! ¡Va! ¡No tienes que pagar! ¡Va! ¡Ay, Luzzi! ¡Oye! ¡Que antes! ¡Aco! ¡Abra! ¡Acaps! ¡Paula tiene razón! ¡No, no, que tiene razón! Mira, ya hemos hablado, vamos a solucionar algo Pon el cono, pon el cono Ah, bueno, hay una pica. ¡Vámonos! ¡Delén! 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 ¡Más para allá! ¡Ahora va a cambiar la cosa! ¡Ahora cambia! ¡Vámonos! 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 Es que... Es que aquí Negreira estaba influyendo con los del Barça. ¡Negreira, sí, sí! Que no te dirija al árbitro. Dí que sí, dí que sí. No, como es en rugby, señor, ¿no? ¡Señor, señor! ¡No! ¡ Nada! ¡Le committed! ¡Bravo, Roberto! ¡Masi me invitamos! ¡Maso mío, Mario! ¡Bakии! ¡Bravo! ¡Bravo. ¡Bravo! 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 ¡Maso! Para mí es el equipo de la ciudad. ¡Mira, mira, mira! ¡No estáis viendo pilla! Tú me dices, ¿quilla? ¿Los de allí o los de aquí? Para mí es el equipo de la ciudad. ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Y para vosotros? ¡Mario! Esta vez va a ser Mario. Mucho Aro ya, tío. Tareis mucho Aro, tío. Tareis mucho ya. ¡Preparado! No, que no tienes que ir pa' aquel. Tú tienes que darle la vuelta al tuyo y pasar por detrás de aquel, punto. En la vuelta tienes que darle la vuelta a aquel, ellos también, punto. ¡Dos, uno! ¡Sí! ¡Aro! 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 ¡Echo a un carro! ¡Aro! 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 ¡Venga, coge en aro! ¡Aro! ¡Coge en aro! ¡Coge en aro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Espérate, espérate, espérate! ¡Tiroteo, tiroteo! Espérate un momento, espérate un momento. ¡No, no! ¡Eh! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Bianchi? ¡Toma, Bianchi! ¡Ja, ja, ja! ¡Incendio! ¡En cuclilla, fuera! ¡Eso! ¡En cuadrupedia, fuera! ¡Venga, a volver! Miguel, ¿estás quemado el codo o qué? ¿Estás quemado el codo? ¿Estás quemado el codo? Venga, aponero, rápido, rápido, aponero. Primera. ¡Tres! ¡Re���os, Deb Regent! ¡Ja, ja, ja! ¡Ponero, Native, Radio! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Adiós! ¡Eso es imposible! ¡Bravo! ¡Salt fermón! Venga, un aro más, venga, rápido, ponelo. ¡Cuatro! 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 ¡Eh, Elio! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Qué ha fatto en el flow? ¡Un. ¡No, no, no! ¡Uno! 3, eh, eh... ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a llevar la mano a ver! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Si cambiamos el sentido del saquillo. Sí, no, no. Venga... Venga, venga... Venga, venga. Espera, espera... ¡Cinco! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! Es más, es más. ¡Vamos! 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 Desde los dos clases es el más patino. Según ya salido, ¿no? Pedro, un grupo de críticos. Se lo han tomado tranquilo ahora, ¿no? Una de reparto. ¡Ey, Kiu! ¡Ey, mi trufo! ¡No, no, Pedro, que no ha podido! ¡Dos! ¡Vamos! 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 Es que no está permitido. Y lo siguiente... ¡Ey, deja el balón! ¡Vamos! 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 Pero una cosa, mirad, ahora, ahora, un momento, daros cuenta que ahora estamos, daros cuenta que ahora hay varios conos, si esto lo hacéis con la gente picada y un solo cono, os aseguro que es que es mortal, hay videos, hay videos, hay videos de piezo, pues, nos queda, eh, eh, preparado, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¡Tiro todo! ¡Escuchad Isa! ¡Vale, vale! ¡Atracantamiento! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Padro! ¡Adacantamiento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Venga! ¡El aro! ¡El aro! ¡El aro! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Este es! ¡Ven. ¡Ven. ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven. ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven. ¡Ven. vi! ¡Ven! ¿Qué número he dicho ahora? ¿El dos? ¡He dicho el uno, he dicho el uno! ¿He dicho el uno?